¡Hola! Es súper tarde, son como las... Son exactamente las 5 y 2. 5 y 2 de la tarde estamos acá con Camila, una amiga que me viene a visitar desde Buenos Aires. A ver, ahí, ahí más o menos. Y la traje al parque San Martín y acá estamos con los patos, que ahora en este momento no hay ninguno, porque le trajimos pochoclo para tirarles, porque así son los patos de acá. Acá hay un par que están ahí, y ahí hay uno raro. Si está ahí, no sé, son los patos, no sé qué es. Allá están todos. Allá están todos. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y les muestro mejor. Los patos, vamos a hacer un zoom. Sorry, yo no tengo la cámara profesional de la vida, pero bueno, ahí están. Ahí están tirando pochoclo, por eso están yendo. Nosotros no somos tan pobres que... ¡Ay, acá, acá! Ahora vamos a ir a comprar pochoclo. Y nada, este es el parque San Martín para la gente que no es de Salta. La verdad que es un lugar muy lindo para conocer. Camila ya se gastó la vida en regalos. En regalos para la familia. Hay de todo. Vamos a hacer un mini hall de cosas que pueden conseguir acá en Salta para llevar a su familia. No sé. A ver. Ahí está. Por los llaveritos de llamitas. Hermosos. Estos dan 15 pesos. Ah, lo está en la promoción. 15 pesos, sí. 15 pesos. En distintos colores. En diferentes colores. Acá. Estos caramelos son de caña de azúcar. Esta es una buesta gigante porque la lleva para toda su familia. Medio kilo, 60 pesos. Más o menos, más o menos. Esa bufanda que quedó enamorada esta es para su mamá, supuestamente. Ya veo que se la roba. Mostrar el diseño, mostrar el diseño. Tiene ahí una llamita. Ahí, hermosa, hermosa, hermosa. Salió 120. Bueno, su mamá no ve los videos así que no importa si lo hicimos preciosos. No lo va a ver. Acá un buzo súper típico de acá. Que supuestamente... Ah, no, este no es de... Pero hay unos que son de pelo o lana de alpaca. Este no. Este creo que... No sé. Tiene un olor medio raro. Capaz que sí. Ojalá que sí. Él se quiera. Bueno. Y ahora vamos a ir a comprar pochuelos para traer los patos y las vamos a mostrar. Y después vamos a hacer algo que no hago desde que tengo como 10 años. Así que les voy a mostrar bien para que conozcan. ¡Se cae los patos! Bueno, y ahora... Mira, Pachito, más cerca. Tomá. Tomá. No, si estos solo quieren pochoc, lo pan. Ya sea como perro, ¿viste? Bueno, ya volvemos. Compramos alimentos. Nos hicieron que hay alimentos para patos. Pero acá me mostraré la realidad. Miren, la formita como queda de alimento de perro. Sí. Y tiramos uno ahí. Y no pasa nada. Mirá, ahí tiró otro. Porque acá también hay peces. Unos peces de naranja gigantes, pero... No pasa nada acá. No hay que vernos la comida de perro después en la... En la mano. Pero que vengan más, porque son remuertos de hambre estos patos. Me siento un niño. ¡Ay, mueve la colita! Acá, que vengan más cerca, eh. En la mano. Ay, por qué se desampocó. En la mano. No me desampocó. Están muy cerca, está muy cerca. Acá estoy yo. ¡Nado el pato! Bueno, ¿listo, pato? ¡Señen el pato! ¡Listo, listo! ¡Ya sé que estás feliz! De pato Mal, mal, mal Paloma, pato, lo que usted quiera señora Este es el distinto Y es hermoso A ese que le gusta la camis porque se parece lo de los dibujitos Ay pero es malo, mirá No, no No dio las palomas Ahí vamos a subir ahora Para el teleférico Cuando podamos pasar la calle ¿Cómo te sentís a mi respecto? Un poquito nerviosa Miren ese poste chicos Es el turrón salteño ¿De qué es la crema? De caña, ¿no? Sí, caña de azúcar No es dulce Es muy muy rico No es dulce Baby, you don't have to rush You can leave a toothbrush At my place At my place We don't have to keep it high You can leave a toothbrush At my place At my place Stuck in a limbo Stuck in a limbo Half hypnotized This time I let you stay the night Stay the night Up in the morning Tango to sheets We play the moment We play the moment I'll repeat I'll repeat When you're standing there In your underwear At my t-shirt From the night before With your messed up hair And your feet still bare Would you mind closing the bedroom door Baby, you don't have to rush You can leave it to brush At my place At my place Llegamos Ruy, nos bajamos del Teleferico Está por allá Y acá estamos con Cami Y esta es la vista Por acá Pero vamos a seguir caminando Y les voy a ir mostrando Un poquito Acá, miren Puente Nunca tienen tantas aguas Están todos remodelados Miren You can leave a toothbrush At my place At my place Stuck in a limbo Half hypnotized This time I let you stay the night Stay the night Up in the morning Tango to sheets Tango to sheets We play the moment I'll repeat I'll repeat When you're standing there In your underwear And my t-shirt From the night before With your messed up hair And your feet still bare Would you mind closing the bedroom door Baby, you don't have to rush You can leave it to brush At our place At our place At our place We don't have to keep it high At our place At our place En realidad no hay plata No hay plata, chicos Claro, subimos en telecérico Claro Y no queda otro Que bajar a pata A pata Aparte es leve la bajada El tema de la subida Claro Y vamos ahí viendo la vista Estoy tentada Porque recién pasó algo gracioso Este perro de porquería, Jenny Intentamos que Cami me saque una foto Y el perro se llevó una bolsa con ropa Claro Este es un buzo Lo dejé ahí Le estaba sacando la foto Y viene el perro Voy a poner acá la foto Que le empezamos a sacar Y la foto Que le sacó el perro Y atrás del perro corriéndolo Con la bolsa Bueno Más allá te lo voy a ir A ver que ya ¿Qué? ¿Qué estás por decir? Estaba diciendo Y Anka me contó Ahí Que el paisaje es hermoso Para caminar La temperatura Con todos los cerros Sí Está hermoso Está perfecto hoy el clima O sea, está un poco fresco A ver Hola Hola Si, soy youtuber Tenía 400 ocultores 401 400 Todos Eh, ¿qué está vos diciendo? Yo me olvidé Nada Que el paisaje muestra Mostrá Y qué lindo Todo montañoso O todo seco Se ve, boluda Ay Ah, bueno Pero no La cámara nunca va a captar La esencia del lugar Ah Se caía Ay, yo quiero una foto Bueno Voy a sacar una foto Y sigo grabando Llegamos a casa Después de Terrible caminata Yo no Yo hace mucho que no bajaba Ni subí el cerro Pero nosotros lo bajamos Y súper, súper largo El camino Aparte de ser acosada Por cada hombre Que nos cruzábamos Básicamente Y te acabichas pelotas Es que somos muy bellas Así que ahora voy a tomar Romba unos buenos mates Porque se puso fresca La cuestión Y compramos angustitos De mía Para Para comer Después de todo el ejercicio Que hicimos hoy Como que Merecimos una buena cena Barra merienda Yo tengo la hipótesis De que Camila Algún día va a ser famosa Y yo voy a hacer Su maquilladora profesional ¿Qué estabas diciendo Camila De tus llamitas? Que no sé a quién Le voy a regalar Estas llamitas Para mí Ni vine Para mí Se van a quedar todas Quiere ir a comprar más Ni siquiera sabe Quién le voy a regalar Pero quiere comprar más Qué bonito Qué bonito Mira Un llaverito Todo por 15 pesos Es una guilla Vemos Donnie Mannen